nada de esta vaina y le dije me encantaría que te hicieras amiguita de entonces la gente solo nosotros no vea nosotras pero yo lo entiendo con ella muchas veces de eso y yo sé que ya lo hace involuntariamente porque no es intencional pero coño tiene que darte cuenta me pasa por aquí en ser un día de todos los días y así lo hace todos los días de verdad me incomoda una vez más aquí a donde a usted le gusta donde usted se siente bien donde lo hacemos sentir a gusto cómodo y agradable esta plataforma que tenemos aquí para todos y cada uno de ustedes para llevar un sano entretenimiento educativo y un chiste chime también de vez en cuando para que usted se divierta con toda su familia y todos sus amigos no sin antes recordarle mi gente que se tiene que suscribir suscríbase vamos rumbo a los 2000 suscriptores estamos estamos piqueditas estamos llegando a los 2000 suscriptores y es gracias al apoyo de todos y cada uno de ustedes y se lo agradecemos de todo corazón porque hacemos este contenido con mucho cariño y mucho amor para llegar a todos y cada uno de ustedes suscríbase activa la campanita de le like de su comentario y comparta los vídeos no voy a cansar de recordarse porque yo sé que usted a veces se les puede olvidar una que otra cosa pero no se preocupe que es para antes que vamos así que sin más preámbulos sean todos ustedes bienvenidos a este sweet richard que tenemos muchachos que lo que que lo que aquí tranquilo quieto ahí está mira roya ahí ya te sabes roya hdn siguen a roya ahí en su página roya hdn hombre de negocio ya te saben a encendido aquí dígalo como lo sabe si no hay como si siguen a los bancos el que deben saco de cuarto los bancos que le atrase le y le amuestro no 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 que tiene cara de fuera de despertado ese momento un hombre de negocio ya te saben y le deje a todos los bancos señores vamos a hablar un temita muy serio esta noche muy serio muy serio muy serio señores este problema que tiene en el sin filtro esas mujeres todos los días chismi chismi diciéndose hasta mamá ego pero yo no sé por qué un ejemplo este problema fue con caro grito y cambie flow entonces por qué caro grito se ofende porque pero que la gente se ofende claro pero que ella no es que tú le dirías eso lo que se le dijo no pero que está bien pero si lo son ¿Cómo que sí lo son? Ajá O sea, eso también decirle Es como que me diga Mira ¿Ahora decirle a una mujer eso? Mira, mamá ¿Sabes qué? De mujer Yo no cobrado No, no ¿Qué es lo que? Sabemos que sí No, pero no No podemos ir a promover Esa suciedad Esa suciedad Entonces Esa mujer Esa mujer ¿Por qué siempre se están tirando? Esa brito Entre ella misma Ya se sabe ¿Por qué? Que cuando no es que Oye, que ella no quiere Ella no quiere que Que hagan esto Porque después De la cara Que esto Entonces ¿Para qué está ahí? Que se vaya de ahí De show Porque Todo el mundo habla Con expresión Todo el mundo Que se está expresando Pero con el teléfono Ves tu gente Hablando con el teléfono Y que No, mira En aquella calle De allá Aquí No va a decir Personar así No, pero está bien Pero tenemos que ser También un poquito Que sabrita Que fuerte Tenemos que ser Un poquito Que sabrita Que fuerte Tenemos que ser Un poquito Repetujoso también Hay que medir Ahora, señores Los views Tienen a la gente loca La gente la mata Pensando en número En vivo En cuartos Yo te voy a decir Bueno, lo que pasa Estamos llegando A unos límites Personales Que no son Lo que hablamos También de ahorita Y lo que hablamos Siempre De que hay gente Que se presume Más que todas Porque Caro Brito Ya se cree Que es la última Coca-Cola De desierto Y no es así Esa es tu domingo Esa es tu domingo En el parque Oye En el parque de Santiago En el parque de Santiago Que está más buena que ella Buenísimo Elvin Martínez Caro Brito Y cuál fue el otro No, no, no Y la que iba a estar Todo el mundo No, no, no Pero es que es cierto Es que usted Si usted tenga este programa Un ejemplo Aquí vemos otra persona Usted no se puede creer Que es más Más grande que nadie Porque todos somos iguales Y lo bonito es Diablo Yo no quise decir algo feo No, no, no Yo no quise decir algo feo Pero yo es A esta audiencia Que es Yo respeto a mi audiencia Y respeto a todo el mundo Pero lo que yo quiero decir Y la gente sabe Que sea hombre o mujer Usted va al baño Y la M no le huele La M no le huele O sea Que estamos Estamos privando Es muchas cosas Y con la barriga llena de M Y entonces ¿Por qué te lo comentan? ¿Cómo tú usas de M? ¿De qué tú estás? Déjenme la gente Sabe de lo que tú estás hablando ¿De M? 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 ¿Por qué es que es la verdad? No, no Es que es la verdad Porque es que Una gente No puede privar Si aquí hay cinco mujeres Un ejemplo No, no Aquí no hay ninguno Que nada más vemos tres Aguanta 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 Habla por ti ¿Aquí la mujer? Sale ese closet Y se está haciendo calor Un ejemplo Sale ahí Aquí tenemos tres hombres ¿Por qué tenemos que privarnos Más que los otros? No Tenemos que ser Tenemos que ser parientes Tenemos que ser humildes No tenemos que estar Díquen Que no Que ya esta Porque Cada quien habla a su manera Todo el mundo habla Esas son expresiones Cuando una persona habla Y mueve la mano Esas son expresiones Y eso lo vemos Hasta hablando por teléfono Yo mismo muevo mucho la mano Todo el mundo mueve la mano Está bien, ok Si hay una persona aquí Yo no voy a decir No, porque Porque yo sé que lo voy a pegar La vamos a tratar Pero yo tampoco Con esa fineza Con esa cosa Y la que más Como dice el refrán Mientras usted más abarca Menos aprieta Así que Que mucho abarca Que mucha abarca Poco aprieta Así que Agárrenlo suave Y no se crea La última Coca-Cola De desierto Que nada dura Para siempre Y eso es así Tú sabes que Candy Flow Últimamente Ha estado chocando Con muchas mujeres Porque también chocó Con Con esta niña Con Tamara Martínez Que incluso Le dijo unas palabras Bien fuertes Le dijo Que Publicó En En Twitter O X Le puso Le dedicó una historia Y le dijo que ya Tú sabes Entonces Para la niebla Sí Porque Tamara Le había dicho Que ella es lo que parece Una mona O sea Que te diga Que te diga mona Y tú tienes que decirle A la gente No tú lo que Ya ahí Tú estás cruzando los límites Porque Primero Exacto Primero Tú no tienes prueba Segundo Cuando te demanden Tú tienes que demostrar Lo que tú dijiste Claro Entonces después Tienen que dar los gritos Que no Que si o que Y yo creo que Se nos está yendo a la mano Con esto de 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 Vuelvo Repito Lo que No No Es que Que Vamos Llega un punto Que cuando las cosas se salgan de control y todo el mundo quiere tener ese barco, no se va a poder es que la gente tiene que entender que todo hoy en día la gente todo no se puede decir y también usted tiene que saber como usted ofende a una persona porque es que todas palabras transrespuestas como dice, porque es que tú me dices y yo te digo entonces tenemos que tratar de controlar eso si una persona no se está metiendo con usted, déjela tranquila que viva su vida y trata de buscar eso por otro lado si usted tiene talento hay manera pero no así los programas se están convirtiendo en un círculo de insultos claro, tú sabes que perdón tú sabes que a mí me encanta su interview show por eso aquí hablamos la verdad porque yo, si una persona es humilde, yo lo digo el tipo es humilde está bien, hay que dársela la mujer está bien, hay que dársela ella está bien pero si hace cosas malas también tenemos que decir la verdad porque lo que está mal ante los ojos de Dios no lo podemos esconder y la vida es así por eso nosotros lamentablemente hay casos aquí que no quisieramos ni hablarlo a veces pero tenemos que hacerlo porque no podemos esconder la verdad y Dios sabe que así lo que está mal está mal tú me entiendes nosotros como levantamos la persona también la tenemos que traer al piso si hacen cosas malas porque lo que está mal hecho está mal hecho entonces pero Candy Flow yo la veo a ella como como que tú sabes que no es tan presumida ni tan cosa no sé pero entonces las otras como que a veces la sacan también de quicio a ella y ella tiene que decirle mamá Eva a veces pero volvemos a lo mismo es que estamos recurriendo a la salida fácil y eso de alguna manera u otra si da resultado y vende lo van a seguir haciendo eso es lo que te iba a decir aunque no es tú no has dicho una palabra dentro de hace 20 años tú no has dicho una palabra ¿tú no has dicho? sí 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 entonces no dilo tú pero mira que lo que está mirando mira lo que está mirando mira lo que está mirando una mujer en cuero ahí a eso que tú vienes para acá a eso que yo te pago una palabra ofensiva si no fuera mentira porque como dicen los ratings que todo el mundo se están dejando que te falten el respeto por los views claro claro si no fuera por los ratings y ellos se me han bajado pues decir una palabra así ofensiva claro claro que sí ya se están diciendo que es por los views sí porque una gente aquí al lado mío dice que no vamos a meter el respeto así no necesito de cosas y yo dije nada porque esas mujeres no hacen cosas así pero no no entienden el programa entonces ya eso se ve bien que se falten el respeto por los ratings entonces entonces se ha normalizado faltarse el respeto por lo único por ahora claro tú sabes lo que sí pero me voy a un ejemplo lo que yo te dije el otro día de Cristian Casablanca y Yula si eso hubiese sido de verdad que hubiese sucedido esa muchacha no hubiese tenido ese descaro ni de mentir a ese hombre nunca en la vida porque un hombre que te diga a ti que tú mira toda esa cosa fea y mira todavía ella lo sigue inventando y va y ve a ver si fuera un día a la corte eso es tu sonido lo que pasa es que ellos viven de eso y hay que entender que ese es su trabajo de eso que ellos viven yo tengo una opinión muy particular en ese sentido y yo pienso que al ritmo que vamos vamos a llegar a un punto que cuando la gente vea a una figura pública de las redes o un influencer lo que sea un famoso se va a tomar la libertad de decírselo en algún momento claro porque ya se está viendo tan normalizado que la gente va a decírselo a esa misma figura a esa misma figura en algún momento pensando de que como es normal que el fulano le dice a alguien le dice en vez de decirle eh eh se anda a ver los calles usted lo concuere cállese claro y que va a hacer porque entonces si eso es lo que tú estás vendiendo eso es lo que te van a dar a ti para claro y en las calles después tú lo ves gritando no porque tú le vas a dar el peto pero cuando el fulano lo dice tú no dices nada si tú la miro un ejemplo bueno yo estaba hablando noche yo creo con la mujer mía que estaba hablando que ya esa mujer tú la miras a ella como que algo tan insignificante porque una mujer que habla así de boca suelta y de todas esas cosas como ella se expresa y de como hablan no es una mujer que ya tú la miras por la calle y es como como o sea como que algo que tú la miras y dices gran cosa o sea porque ella misma se está desprestigiando exacto por eso yo digo mira hay mismo hay cinco mujeres y yo creo que de todas la única que hay una solamente que se llama yo creo que Denise es la única mujer que tú puedes mirar porque porque ella está para expresarse tú le miras como esa esa finura ella y esa educación entonces yo pienso que eso habla mucho de la mujer porque un ejemplo quizás no lo van a hacer eso no va a pasar pero que a mí me ponga elegir que de esas cinco solamente por hablar y por expresarse yo diría Denise Denise Peña entonces el problema que ya la mujer hoy en día en las redes como yo estamos hablando también de eso mismo de las redes que ya tú pones las redes y lo único que tú miras es la mujer enseñando la nalga que enseñando esto que yo tengo esto grande que esto como que que le importa a la gente eso tú vas a conseguir un hombre bueno que haga algo por ti y por eso estoy alto claro la misma payasada escúchame mujeres la competencia tiene las mujeres cada vez más loca porque fulana se hizo yo me voy a hacer porque fulana se hizo hay una moda ahora con los cumpleaños todas las mujeres ahora cumplen años y se hacen una sesión de fotos casi es nubal como que gran cosa es esa y mujeres con su marido yo te digo la verdad no es que yo soy celoso pero si yo veo a la mujer mía de presentar en las redes es que la mujer solamente tiene derecho a desnudarse al hombre un ejemplo si tiene su maría ahora si usted está sola haga lo que le dé la gana por eso es que a mi me dirán que yo soy estúpido o bruto o lo que sea traigo eso para que la mujer entienda mire al hombre le gusta que usted le deje algo a la imaginación porque al hombre ve todo el hombre lo que quiere va a querer entrar a la cueva y salir corriendo porque no tiene ya no le ve ningún atractivo porque lo que él está viendo ya lo está viendo todo el mundo claro entonces se le va la magia y en cuanto a eso cuando cuando usted cualquier hombre le hable en un tono que a usted no le vaya a gustar es porque eso es lo que usted está dejando ver claro es lo que está vendiendo entonces usted no puede esperar flores eso es lo que está vendiendo lo que tú promocionas eso lo vendes exacto porque ¿qué te van a decir los hombres? ya ni mami que chapa ya ni mami que chapa porque es lo que usted está mostrando claro yo nunca he visto oye tú no has visto una mujer subiendo ni un video ni una foto ni trapeando ni lavando no es con el maldito meneíto me tienes alto meneíto estamos altos ya es alto que nos quieren todos están haciendo los miedos y tiene uno de más grande que esto que los otros que es una cosa esa que es una cosa esa como que ella creen que los hombres están mamiando y dicen wow una cosa que yo quiero no no pues suma una usted de greñada haciendo oficio para que todos lo te van a decir claro o con sus hijos o con sus hijos o con sus hijos claro lo te quiero decir ella no está arreglada porque está haciendo oficio pero ella está haciendo bella la mayoría de mujeres que salen así que están bañadas que salen de en duda somos prometidos usted tiene su marido la mayoría no se riega porque no están solas por eso mismo pero la mayoría tiene su marido no porque los tigres los tigres no están buscando una mujer así yo te digo la verdad a mi que me digan que yo soy chapado a lo antiguo a lo que sea pero la mujer que esté conmigo y que se ponió a lo mejor y que en facebook y haciendo esa peñacería hasta ahí llegar yo voy a ser sincero yo no no te digo que a mi me gusta que la mujer sea sexy y coqueta sin cruzar la línea que se vea bien bonita que se vea sexy pero está bien en tu casa contigo no sin verse sin crear morbo porque hay mujeres que se visten muy sexy muy coqueta pero con elegancia no llegando al límite de lo vulgar si sino que que no despierta ese morbo eh sexual en el hombre sino que el hombre diga wow esa tipa tiene ese vestido bien bonito claro porque no estoy enseñando nada pero se ve coqueta dentro de lo sano que puede pensar un hombre cuando ve a esa mujer hasta ese punto está bien yo digo que no si se tira una foto en la playa obvio que te traje el baño en el mismo modo una que otra foto perfecto no está mal pero tampoco yo pienso que para estar subiendo en las redes no no tú la puedes compartir porque es que como que se ve raro porque es que la esposa tuya tú estás en la puerta pero que estás bien pero la esposa tuya subiendo es que foto en bikini en las redes ¿para qué? no para que el otro la vea porque tú la estás viendo ya pero espérate es como yo también es que yo subiendo es que una foto ¿para qué yo voy a subir? como tú estabas rico pero no tenés cuadrito no 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 es que yo subiendo es que si hubiera una foto en cuero es que en las redes ¿para qué? en cuero no no es para que la mujer me vea es que si tú tuvieras cuadrito y con el pechito entonces ¿qué pasa? eso se ve feo usted es en la playa el momento lo amerita el problema es cuando la foto se insinúa hacia el morbo ahí es donde viene el problema porque hay muchos tigres que una mujer puede salir vestida de monja y ellos están sexualizando la foto por todos lados diapas imagínate que tiene que tener oigan porque los tigres son los creativos la mujer ve la cara y que seguramente tiene que tener una chapa mira del tamaño pero bárbaro pero bárbaro pero bueno te insinúen pero hoy en día hoy en día esas mujeres que andan en las redes tú no tienes ya tú no tienes que la chapa es nada más es el vaina que tú quieres saber lo que tienes y cómo lo tienes es lo único es que no deja nada de la imaginación solamente tú lo que tienes quieres saber es cómo es si es es lo único pero verdad no 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 pero para que sepa es lo único solamente tú cuando ves los hombres en las redes que te gusta ver fotos de hombres suelta con banda porque te lo opinas la vaina es que la mayoría de estas mujeres ahora es como te digo están en joseo se lo digo porque se están moviendo como los tigres y hay cierto claro que las mujeres están durísimas en el sentido que hay tigres que no saben enamorar a una mujer especialmente las mujeres que están tú me entiendes que están en alta gama para mí yo las respeto esas mujeres son bellas y eso pero no son mi tipo de mujeres claro pueden hacer lo que quieran con su cuerpo porque su vida es de ellos claro claro hay ciertos tigres ciertos tigres que en vez un ejemplo y hablarle que lo que es la mujer o eso es la mujer reír con que tal y eso los tigres lo que quieren de una vez comprarle el amor eso están programando estas mujeres hermanito que las mujeres ya cuando hacen eso los tigres están mandando hermanito y ella cree que se vuelve un tiro de vida se vuelve un tiro de vida se vuelve un tiro de vida ya porque si tú ya no quieren bajar de ahí porque la están subiendo ya no quieren bajar de ahí porque nosotros que somos bacanos somos una tipa reír y tú me entiendes somos nosotros calificamos ahí pero que no porque no estamos ofreciendo de una vez porque ya están en el mundo de la vanidad y ya están en otro en otro en otro hay un grupo de tigres que están en otro paloma hay tigres que han dañado el sistema los palomas si es verdad son por eso y hay mujeres que están enseñando todo porque como es esa cosa provocativa hay niveles hay tigres que están malos y tigres que están en cuarto y de una vez ofrecen hasta sin tener ninguna relación por ejemplo ¿cuánto tú le ofrecieron a una mujer? háblanos de tu experiencia no, no porque te lo digo yo porque yo sí, pero ¿cuánto tú le ofrecieron a una mujer? no, no, no porque uno yo nunca ofrecieron no tengo que ofrecerse tú eres un santo ahora tú no has hecho nada déjame terminar no se ofrece pero cuando uno comparte con una mujer uno gata claro que sí si eso ofreciendo una noche se va a perder el besito porque el antojo de ella está bien por ejemplo ¿cuánto tú has gastado una noche una mala? ¿eh? ¿cómo se dice? ¿cómo se dice? no, no no mucho no, no ¿estás bien impuesto para cuatro o cinco mil dólares? no, no, no tampoco así es muy chingo se van 500 se van 500 yo he salido se van 500 pero tú compras en el restaurante con los empleados 500 oye 500 tu cena y la tipa ¿para qué lo estás comprando? solo vende en la C en la C ahora pero estás comprando el restaurante después de tu vallas pero 500 porque si tú te vas a ver pero 500 no en todo el lado se van 500 pero 500 dos veces 500 pero ustedes se bebieron en el restaurante con todo ¿cómo te ponen los chas? los chas te lo ponen a 15 a 20 dólares en 5 chas que tú te bebes y una gente uno bebiendo se beben más de 10 chas uno solo ¿y tú en el restaurante te emborrachaste? tú habla habla ¿eh? si la conversación está buena claro pero tú no estás no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no sinceridad hace como ya como hace tres semanas yo fui para un restaurante para no cosas y se me fue un tres y pico claro pero los 500 coño pero los 500 pero se va a 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 500 en mi vida ya en picadero claro se va a 500 como está la vaina ahora porque depende de lo que tú comas correcto pero si tú vas a pedir una sopa de marisco una vaina una vaina de hebra una vaina de hebra ya de comida solamente se estaba en ciento y pico claro, 500 entre dos gente hay que, hay que, hay que hacer mucho mala gente le estamos hablando es que el te va a la broa el me va a la broa un chimis de 25 pesos dos fogas de 25 pesos de boca cola porque el no bebe no 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 pero que nosotros no, tomamos, hay que ya tu sábado no, toma un restaurante, usualmente las mujeres no piden mucha comida en la primera cita para no a veces decir que las mujeres se guardan pero si, tienen que cenar si tu sábado pero piden, 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 piden la mujer no va a decir que a tirarte el menú y que lo más caro, no la mujer la primera, lo que le guste va a comer lo segundo es que tu tampoco vas con esa hambre de que no, pues yo me voy a, no, tu no vas a jatarte, tu no vas a jatarte tú, 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 tú pides, exacto yo bebe también, yo voy a comer y a beber tú pides moderado yo me tome una sopa de marido eso es lo que yo, lo que me gusta tú pides moderado porque el momento no es que tu vas a decir que le guardate porque es que tu mentalidad no llena ni los ojos porque tu no le vas a llenar los ojos con eso tú puedes pedir, ella va a pedir un traguito las mujeres son sencillas en cuanto a la bebida o una sopa de marido, si duras tú dos horas si tú, en mitad dos horas no, no, no entonces, el hombre, porque tú no vas a emborracharte tampoco porque tú no tienes un dream tú pides, tráeme una corona, tú puedes pedir dos o tres porque tú lo que estás en una conversación porque tú lo que te encotona la tipa entonces, no me vas a decir que tú, ah, gasté 500 no, no, tú puedes gastar 500 más para adelante porque tú corralaste la tipa porque te vas a pedir lo más caro tú vas a pedir lo más caro tú vas a pedir lo más caro pero, no es que tú vas a gastar 500 de año yo he ido al restaurante y he gastado 500 una noche fue en tres y pico claro que sí hay otro poco que vengo no es que no es que tú vayas porque es que son... yo tuve di unos nachos que estaban malísimos y una lista, ella, entonces todo fue en bebida yo me bebí casi una botella entera en el restaurante pero fue así, eh, sin querer queriendo yo sé, yo sé cuando yo bebo yo en mierda porque yo me vestí ese entero claro, yo sé, yo sé que a veces vas a comprar la botella porque el trago y trago 15, 20 te lo ponen, hasta 20 te lo ponen es que tu idea no es la de ir a beberte la botella es que tú te lo vas bebiendo porque te siguen dando su familia por eso nos vamos a robar yo conozco a todo el mundo yo voy a decirte donde yo tengo gente que me conoce soy muy ahí porque saben que te voy a un ejemplo Luca, el bartender él sabe eso es lo que me va a poner cómodo aunque sea cosa, pero yo di 3, yo pagué 3 pero en la cuenta eran como 6 pero pues, Luca sabe que se va a llevar a ser claro no, no, porque así así, que yo sé que yo conozco claro, sí, sí no, porque hay hombres seguros pero sí, sí, se da, sí, se da imagina, tú vas a qué sitio 500 y nos venís también a qué lugares hay lugares que hay que tener esta cuenta en San Valentín después de que tú saliste oye, no, hay que tener oye, no, hay que tener oye, es que 500 a qué lugares hasta que tenés cuenta porque tampoco estoy en el país de trago ellos te van poniendo la cuenta más alta sí, eso es y te metes la cuenta eso es una discoteca ya tú sabes yo no voy mira siempre con los tibres sentados pero discoteca, diga cómo eres yo no hago eso mira yo no voy a ir a la luna tuya para la tiboteca no, pues yo no tengo novia no, no, pero está viniendo ahora ah, pues vino a vender no, pero tú vino a vender no, 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 no pues tú viniste a vender no, 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 no yo estaba no es para que le tiene las sinvergüenzas de suerte de choque ¿por qué corren una mujer de superficie vacabunda? ¿qué por eso vamos a meter a las otras? ¿diste? ¿cómo vota a ti también? ¿te viniste a vender? dime ahora tú tienes que saberte los códigos que al final del día sin faltarle al respeto a las mujeres por favor exacto no sabes cómo creerlo respeto a las damas yo me tiro por mis sitios blanquitos manito mirá tú me disto racista no ah, pero fue un racista que tú traíste no, es que yo también yo me tiro para la tibia para la tibia mira que no, mira, sucio yo soy así yo le quito racista ahora 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 o sea que estoy contra los negros ahora ¿qué me ha pasado ya en ocasiones con mujeres que son diques de uno que trabajan en la discoteca? yo los códigos que se lo saben te la venden porque se la venden porque se la venden modelos esta botella el dueño te la pone a ti un ejemplo yo quiero 150 ellos vienen diques de diques porque una u diques de la falacia tú eres diques de mío son 275 pa' ti sí ¿cómo así mi loca? yo me hace esa cosa claro aunque sea bocas de venden en 200 y te va a ganar algo más encima de eso claro no 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 porque en verdad esos códigos funcionan es que a mí tú no me las puedes poner así porque tú sabes que en la propina uno viene y camina contigo porque uno sabe que tú tienes que caminar bacano no 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 si ellas son bacanas claro y sabes que tú vas a caminar al final porque tú no tienes eso tú me entiendes oye es que eso es un lo que pasa es que hay gente hay gente a veces que y yo casi no salgo tampoco Lucas si yo me quedaba mi traguito yo me tomo una botellita mi tabla si si body se vuelva una bola de nieve cada vez más grande no quieran después a venir a pedir respeto no quiera usted que la respeten en la calle porque eso es lo que usted está pendiente eso es lo que usted va a recibir después no le quiera decir a los tigres que son unos frescos porque ellos lo que están viendo es que la compañera suya la te insultan le están diciendo de todo entonces el público que es fresco al fin se siente con la libertad de decirle esto a usted y después a usted bloquea los géneros que me entienden pero es lo que usted está vendiendo entonces es lo que le están comprando cuando vengan de allá para acá los insultos usted no se puede sentir mal porque usted como como usted lo está normalizando así mismo lo van a tratar con esa misma normalización a usted así que mucho cuidado con el contenido que se hace respeto a todas las damas a todos los caballeros pero tenemos que ser un poquito más conscientes en esa parte no venga a diga que es lo que yo dije que tú me tienes algo ya no sabes lo que puede tú traer este tigre aquí no Lucas el mundo está dañado en este momento en el sentido que ya eso eso bacano pero se faltan a repente en televisión y eso para coger rating y para coger view porque los empresarios están cobrando eso están coronando por el título Lucas Raymond y Roy se dijeron de todo ese programa un ejemplo que en el mundo ya como que no hay regla ya como que no hay ciertas cosas pero se respetó también porque yo no soy así pero se respeta en lo que hay de la televisión de la televisión preparándolo y eso y eso es lo que yo vendo en show ¿no? así es bueno yo pienso que las redes es muy importante porque hoy en día todo lo que queremos aprender todo lo que queremos saber lo tenemos en las redes pero yo pienso que usted mujer debe de respetarse un poquito más que contra no agarremos las redes para eso para para divulgar todo lo que todo lo todo su cuerpo todo lo que qué sé yo todo lo que una gente no quiere ni saber y usted usted quiere tirarlo a las redes un ejemplo muy bonito también yo entiendo un ejemplo sin filtro un buen programa siempre están hablando de justicia de muchas cosas bonitas pero también las mujeres de ahí tienen que privarse un poquito más como 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 la muchacha esta de mi peña de mi peña que me encanta lo de ella porque ella hasta para hablar ella se como que se frena y las otras que copien porque ya lo que están es desprestigiada están que ya ya los hombres la miren y ahí como que dice esa vaina para qué o sea como que que se ve feo eso porque la mujer es algo bonito algo admirable eso es lo que yo lo que yo pienso que la mujer siempre ha sido así por eso me encanta vean esas mujeres musulmanas que siempre andan tapadas porque siempre como que dejan eso a la imaginación siempre tú estás pensando cómo será esa mujer cómo será esto pero ya hoy en día lo que estamos mirando las redes es todo lo contrario así que ya hablándoles de sueño señores antes de finalizar quiero recordarle yo estoy como la alarma de los celulares voy a recordarle que usted debe suscribirse es su deber su derecho suscribanse suscribanse a este canal active la campanita denle like deje su comentario y compartan los videos sumamente importante que usted lo haga para que youtube le llegue a más personas este contenido señores hasta aquí esto fue SWEET TV SHOW ¡Suscríbete al canal!